bueno buenas buenas aquí estamos con un nuevo vídeo verdad aquí vamos a prepararle unas baleadas de darle unas baleadas para que ustedes miren como se hacen las baleadas va yo sé que la mayoría pues pues sabe va le vamos a echar la harina sal soda y pues la manteca la manteca y pues tengo agua tibia ustedes pueden tibiar el agua con el agua tibia quedan las baleadas más suaves verdad más ricas entonces usted revuelve todo lo disuelve todo y aquí estamos dejándole un vídeo para que ustedes miren cómo nosotros hacemos las baleadas verdad aquí en honduras nosotros los catrachos pues comemos mucho la baleada verdad me gusta mucho comer baleadas a los catrachos entonces ustedes tienen que amasar mucho para que al momento de que usted estire su tortilla no le cueste este es suave verdad entre más suave está a usted no le va a costar estirarla no se le olvide este con agua tibia para que le quede más suave la baleada verdad usted tiene que ir ahí santeando el agua para que no le quede muy aguada y muy dura verdad entonces vamos a hacer esta baleada con frijolito y queso así vamos a hacer ahorita pero usted le puede poner lo que usted le guste lo que tenga pues ahorita nosotros lo tenemos frijolito y queso y que estaba viendo en otros vídeos verdad les he puesto unos vídeos de cocina y que se mira a mi pared es muy como manchada eso es nacido de la hiena del agua de la hiena se nació no lo hemos pintado todavía pero por eso también así entonces usted va a amasar y amasar y va a pelotear la más el tamaño que a usted le guste verdad yo usted lo puede en una tabla o en una mesa puede amasarla también a mí me gusta en una mano y usted la pelotea bien a modo de que le quede muy muy peloteadita muy suave entre más usted la masa más mejor le queda la tortilla le queda bien suave entonces te amasa y amasa la masa bien y usted la deja reposar como por unos 10 o 15 minutos verdad mire ya aquí pero yo aquí le tengo una ya lista mire que ya están dormidas porque ustedes saben que tienen que dormirse entonces yo ya las tengo aquí listas ya entonces de estas les vamos a hacer para que ustedes miren ahí como como quedan ahorita les vamos a licuar los frijolitos los frijolitos le vamos a echar le vamos a echar el aquí tengo uno le vamos a echar más aceite a estos pero vamos a licuar estos que vamos a echar los frijolitos entonces vamos a prender la estufa para que ustedes miren como nos quedan los frijolitos acá hay unos y allá tienen aceite ya que vamos a hacer más para que puedan comer más personas ya saben verdad a lo que atrachos ahí compartan a lo que atrachos ven en el aire entonces miren aquí ya tenía el aceite miren incorporado ahorita se va a se va a disolver el aceite ya con los otros frijolitos porque habían ahí unos licuados y ya los licuados para que ustedes miraran cómodos entonces aquí vamos a ponerla en la masa y le voy a a preparar ya una balearita una tortillita déjenla reposar por unos 10 o 15 minutos como entre más tiempo ustedes la dejan mejor si ven te la dejan yo la tapo con un nylon y arriba le pongo la manta para que se duerma mejor entonces miren estas son las baleadas hondureñas lo que comemos nosotros los catrachos verdad nos encanta mucho la baleada aquí en Honduras entonces miren que buenas se miran va ya huelen rico ya las baleaditas ya entonces nosotros lo vamos a hacer con con quesito y frijolitos verdad entonces ahí estamos dejándoles este video para que ustedes se entretengan pues puedan disfrutar ahí va entreteniéndose con estos videos verdad bien ahí está ella solita que yo le deje soplar miren este yo le voy preparando ya que herva un poquito más los frijolitos miren los frijoles ya están hirviendo miren yo le voy preparando una una baleada para que ustedes miren verdad igual lo que ustedes quieran ponerle de de queso o de frijoles como al gusto miren ya hay una baleadita ahí ya los frijolitos están va a hervir miren hirviendo mucho ya entonces no se olvide va denle like ahí a los catrachos los catrachos ahí estamos entiéndoles estos videos para que ustedes se entretenan y pues desde la desde Honduras aquí en Colonia Pineda estamos haciendo estas baleadas miren entretengan ahí viendo estos videos verdad como preparamos las baleadas nosotros los catrachos las catrachas los frijoles ya no se dudaron ahorita para nosotros las baleadas las comemos en la cena en el desayuno usted las puede preparar con bueno siempre con frijolitos verdad porque la baleada sin frijoles es baleada entonces siempre con frijolitos quesitos o mantequilla aquí la baleada sencilla se dice con frijolitos y queso baleada sencilla y la baleada ya especial que es más cara ya lleva huevo picado huevo con con chorizo verdad entonces miren ya vuelve rico esta baleada ya entonces nosotros los hondureños comemos mucho estas comidas las baleadas las comemos mucho y todos los días los hondureños comemos esto todos los días es muy para nosotros es muy rizo esta comida verdad usted la puede estirar si le sale muy chica y la siente muy gruesa de las orillas usted la puede estirar así con la con la mami mire cae yo otra vez como le digo usted la puede comer con con la que a usted le guste sea con queso mantequilla esta solo con quesitos frijolitos y queso verdad entonces no se les olvide verdad compartan ahí nuestros videos ahí les estaré dejando un próximo video verdad para que ustedes puedan disfrutarlo estamos haciéndole más baleadas no se quemó esta voy a estarle preguntando a la muchacha cuánto cuánto me falta bueno esta ya me la voy a comer no importa entonces no se olvide verdad ahí pues síganos ahí y compartan estamos dejándole estos videos verdad haciendo las baleaditas entonces vamos a bajarle ya la a la estufa bueno ya saben va ahí estaremos dejándoles más videos verdad muy pronto y Dios me los bendiga y hasta un próximo video y con las baleadas de Honduras a lo catrecho